¿Cómo imaginar que desde niño, de una familia numerosa, nacido en un hogar humilde del barrio Santa María de la Rivera, en la Ciudad de México, un día se convertiría en el hombre más célebre del país? Y no solo eso, que su fama traspasaría las fronteras de Hispanoamérica hasta Estados Unidos, llegando a acodearse con celebridades y presidentes, cuyo personaje llegaría a ser un arquetipo tan famoso como el vagabundo creado por Charlie Chaplin, quien alguna vez se refirió a él como el más grande comediante vivo. Hola gente linda, les saluda Andrea, bienvenidos a la Tika Channel, hoy les hablaremos del lado oscuro de la vida de Mario Moreno Cantinflas. Recuerda mirar al final la respuesta al mini juego anterior. Suscríbete a nuestra familia y dale click a la campanita para que te avise de nuestro contenido. Comenzamos. Nada podría predecir el destino de Mario Moreno Reyes, nacido el 12 de agosto de 1911, fue el sexto de ocho hermanos. Su padre, empleado de correos, mantenía con precariedad a los suyos, razón por la cual desde pequeño colaboró con las finanzas del hogar. Fue ayudante de zapatero, limpia botas, mandadero, cartero, taxista, empleado de billar, boxeador y hasta torero. Incluso intentó ser soldado y hasta salista en el ejército, pero su papá solicitó su baja de inmediato. Mario tenía 16 años y no los 21 que pretendía. Su verdadera pasión era hacer reír y así comenzó a actuar en carpas rodantes, suerte de circos improvisados en los que no solo bailaba. Realizaba acrobacias y otros oficios. Y en donde empezó a dar forma al personaje de Cantinflas. Sin embargo, el origen del nombre Gloria famoso a nivel mundial, en realidad no tenía ningún significado especial. Pues lo inventó con el fin de evitar que sus padres se enteraran de su participación en la farándula, ocupación que consideraban vergonzosa. Su aspecto, camiseta, pantalones holgados que se le caían, un lazo en verde cinturón, un sombrerito y un original bigote a los bordes de la boca. Evocada de manera humorística al típico peladito de los años 20, un pícaro marginado de clase baja. Esto, combinado con su manera de hablar, a la vez incoherente y brillante, se convirtió en su característica definitiva. Con el tiempo, su estilo daría el origen al verbo cantinflar. Registrado por la Real Academia Española y cuyo significado es hablar mucho sin decir nada. En todo caso, su personaje resultó un éxito y en 1936 obtuvo su primera oportunidad en el cine. Una pequeña participación en la película No te engañes corazón, que pasó casi inadvertido. Luego protagonizó una serie de cortos producidos por él mismo. Pero el largometraje, ahí está el detalle, en 1940 lo catapultó a la fama en México y Latinoamérica. La frase que dio al nombre del filme fue la primera de las muchas de su invención que se quedarían en el lenguaje popular. Le siguieron el satírico Misagren y Arena en 1941, con el que rompió récords de taquilla y encarnó a un torero vanidoso y aún admirador. El Gendarme Desconocido en 1941, donde personificó al agente de policía de 777, que retomaría más adelante. Los ejemplos gueteros en 1942, como un hilarante de Atañán y el circo en 1943. Durante los años 40 y 50, los mejores de su carrera, mantendía el ritmo de una cinta por año y llegaron a ser tan populares en Texas, Arizona y California que, cuando protagonizó su primera película estadounidense, ya era un millonario. A lo largo de su vida, Mario Moreno también fue un generoso filántropo. Donó grandes cantidades de dinero a hospitales y organizaciones de beneficencia. Era un hombre rico y, como solía decir, se lo que es el pobre, muy pobre. Así que ayudaba con discreción, sin humillar. Asimismo, su reputación como portavoz de los desprotegidos cimentó su autenticidad y lo situó como una figura importante en la lucha contra las injusticias sociales. Pero en la intimidad, la vida de comediante se tornó sombría. De manera oficial, Mario Moreno solo tuvo un gran amor, su esposa, la bailarina rusa Valentina Ivanova, a quien conoció a principios de los años 30, en la carpa Valentina, propiedad de sus padres. Mario y Valita se casaron en 1934, cuando él tenía 23 años. Discreta y idiota de su marido, ella siempre pasó por alto los rumores que relacionaban a Mario con sus compañeras de reparto. En especial con Miroslava Stern, la que conoció en la película A volar joven en 1947. Y fue en 1960 cuando el matrimonio adoptó un hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova. Quien más tarde se supo fue fruto de una relación extramatrimonial entre el actor y la rubia texana Marion Roberts. En apariencia, ella le habría pedido al comediante que abandonara a su mujer y formara una familia. Pero ante la negativa de él, se suicidó en un hotel de la Ciudad de México. Mario y Valita permanecieron juntos hasta la muerte de esta, en 1966, víctima de cáncer de huesos. Años después, el comediante tuvo un romance con otra rubia, la actriz española Irán Eori. Tras una relación tormentosa, contaminada por los celos de su hijo Mario Arturo, Irán se resignó a ponerle fin. Ya en sus últimos años de vida, llegó el último escándalo amoroso. Y el más mero símil de Cantinflas, cuando el estadounidense Joyce E. Jet, de quien nadie había oído hablar, presentó en 1989 una demanda contra él en un juzgado de Houston, Texas. Solicitando el divorcio del actor y exigía una indemnización de 26 millones de dólares por maltrato físico y psicológico. Los abogados de Moreno alegaron que todo era una invención fraudulenta para chantajearlo y él mismo lo desmintió con cierta ironía en una entrevista para Televisa en 1992. Parece que ya tenía una esposa tan secreta que ni yo lo sabía. Sin embargo, en el juicio se presentaron pruebas, como cuentas bancarias conjuntas y testimonios de personas allegadas, demostrando que, si bien no había contrato matrimonial, la relación se había existido desde hacía 20 años. Agotado y decidido por la expedición pública, aceptó llegar a un acuerdo económico cuyos términos jamás trascendieron, aunque se habló de 5 millones de dólares más sus propiedades en Estados Unidos. Aún así, el adorable comediante siguió siendo un héroe nacional adulado por todos. Más distante y aislado, se mantuvo hasta su muerte encerrado en una obsesión casi enfermiza por preservar su intimidad. Víctima de un cáncer de pulmón, pues era fumador empedernido, Cantinflas falleció el 20 de abril de 1993 a los 81 años. Mil determinadores se reunieron para su funeral, que duró 3 días, y quien un día fue considerado un irreverente peladito, recibió el homenaje de jefes de estado, e incluso del congreso de Estados Unidos, el cual mantuvo un minuto de silencio en su memoria. El icónico actor fue enterrado en la cripta familiar de la familia Moreno Reyes, en el panteón español de la Ciudad de México, pero su muerte no puso fin a los escándalos. Un enfrentamiento judicial entre su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova y su sobrino Eduardo Moreno Laparelli, por el control de 34 de sus cintas, mantuvo su nombre en las crónicas de Chismes durante 8 años. Irónicamente, si bien el hijo tinfo, los derechos fueron arrebatados por Columbia Pictures. Eso no fue todo, la vida se frenada de Moreno Ivanova, lo catapultó a la prensa amarilla, en medio de escándalos de drogas y maltrato. En 2013, Mario Patricio, uno de sus hijos, aparecería muerto, ahorcado en el baño de un hotel, y Mario Moreno Ivanova fallecería el 15 de mayo del 2017, de un ataque al corazón a los 57 años. Una muerte que lo liberó de una vida trágica, bajo la sombra de su padre, el ídolo de México y un hombre intocable. ¿Habías escuchado alguna vez esta parte de la vida de Cantinflas? Déjanos tus comentarios. Acá tenemos las respuestas del minijuego anterior. ¿Encontraste otras palabras distintas? Ahora encuentra estos 5 objetos dentro de esta imagen. Retén el video para que busques con más tranquilidad y cuéntanos si los encontraste. Dale like al video si te gustó y recuerda suscribirte a Nuestra Familia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!